Bueno, aquí estamos con uno de los grandes maestros de Cuba, reconocido mundialmente, internacionalmente. En el mundo del haitido, el Daito Tu, el Aikinicho, etc. Queríamos preguntarle a Yuma Adonso, que es su nombre. Todos los cubanos lo conocemos y estamos en el mundo de las artes marciales y demás. Y bueno, ya dije, es conocido internacionalmente también, pero siempre es bueno recalcar su nombre. Como ya dijimos, entonces, quería preguntarle, ¿cómo fueron los estudios del haitido para ti y en Cuba? ¿Cómo funcionó eso? Ok, los inicios del haitido, vamos a hablar de la realidad. Porque hay muchas historias que se han creado que no son reales. El haitido, las primeras cosas que se conocieron en la isla, se conocieron a partir de la comunidad japonesa. Que era la isla de la juventud y algunos lugares de provincia. Se dice que hubieron ciertas personas que instruyeron el acte de la esquina. Pero bueno, con el tiempo se perdieron las pruebas, las evidencias. En aquel momento no es como ahora, que tenemos celulares, es más fácil las fotos, ¿no? Después, a través del maestro Colesquino, se conoce que hubieron ciertas prácticas de haitido que se hicieron, a partir de libros que él tenía. que, si no me equivoco, se realizaba en el Parque Martí. Hablando de una época, por supuesto, antes de lo que es la... en 1959, ¿verdad? Sí, sí, la era moderna. La era moderna. Prefiero usar ese término. Ah. Después, con el tiempo, se volvió a hablar del haitido con el maestro Silvio García. Un excelente practicante de judo que tenía una. Una de las leyendas de lo que es el judo. Pero, según la historia que él planteaba, y estoy tratando de ser lo más respetuoso posible, porque me unía con él también una buena amistad y trato de ser lo más educado posible. Realmente, las historias que él planteaba, nunca se pudieron comprobar sobre su viaje a Japón. Pero aún así, creó un grupo grande de practicantes. En la antigua escuela, la conocida como la escuela normal de Cerro, donde practicaba en el piso, en Granito. Por supuesto, las lesiones eran comunes, ¿no? Nosotros también practicamos. Sí, nosotros vivimos esa... Pero bueno, empezábamos nosotros casi siempre a césped, y después pasábamos al piso. Pero bueno, eso era directo. Ya era directo. Ya era directo. Y después apareció el maestro Carlos Sosa, que según la historia que él plantea, aprendió en Bulgaria, cuando las antiguas repúblicas socialistas. Por trabajo, por la razón que sea, esa parte de la historia está un poco nebulosa. Porque las razones por las que el viejo nunca se supieron. Y se dice que aprendió. Aikido allá, con un muchacho que estaba haciendo una tesis, que practicaba. Y él se unió a él. Le sirvió de uge y aprendió Aikido. Algo de Aikido. Vamos a hacer algo de Aikido. Aikido. Según tengo entendido, era de la escuela Yosei Khan, de Minoru Muchizu. Y después, bueno, con el tiempo, él inicia su práctica de Tengo en el Tarnoncillo de la Covadonga, de la Facultad de Medicina. Ahí conocen a Miro Chirino. Había habido ciertas situaciones con el maestro Silvio. Y se decide poner a Carlos Sosa como presidente de la Asociación Fulgurada. Como son las cosas que ocurren, hay veces, ¿no? Las ilógicas que ocurren alrededor de las estes comerciales, nuestra querida Isla, se lo toca a la presidencia de Aikido sin tener un frango reconocido de Aikido. Ya. Pero bueno, realmente tenía cierto conocimiento. No había un nivel oficial. Pero bueno, se empieza el primer club de esquí. Que empezó en la Ramón Con. En el tablociero de la Ramón Con. Y después pasó al Parque Martí, da la casualidad. Donde ya anteriormente, el maestro, difunto maestro de colegio, Gustavo Reigosa y otros maestros entrenaban, ¿no? Entonces pasa al Parque Martí, ahí estuvo por mucho tiempo. En esa etapa fue la etapa que yo comienzo a practicar el equipo. Mucho tiempo. En esa etapa fue la etapa que yo comienzo a practicar el equipo. Yo empecé alrededor del año, si no me equivoco, 93. Estaba estudiando en el Tecnológico por menos uno. Sí. Había pasado por Judo, mi papá es Quinto Band de Judo, de la época, ¿no? Hicimos junto Kaisao. Hicimos junto Kaisao, Kaisao. Había pasado por el Chito Ryu, anteriormente a eso. Y al mismo tiempo de hacer Kaisao, empiezo a la etapa. Pero con una forma de ampliar el conocimiento. Claro, claro. Y debo reconocer, no me da ninguna pena decirlo, y de esto hemos hablado nosotros, el Kaisao me ayudó muchísimo. Nos abrió la mente a una serie de cosas. A los estudios, las cosas conceptuales, ¿no? Y entonces, bueno, a partir de ahí, inicié en el estudiado de una forma, como un paso del tiempo, ¿no? Pero me fue gustando, me fue gustando. Y en el año... 97. El año 97, se hace el primer examen oficial. A través de un maestro francés que visitó Cuba, Louis Michel Bonnevert, que es, recibió el primer dan. En aquel momento, fui el chogán, o primer dan más joven que tuvo la capital de Cuba. En aquel momento, había otro, inclusive de menos edad, pero que estaba en Matanzas. Era un excelente practicante, que hoy en día, por supuesto, una persona adulta vive en España. Y entonces, bueno, a partir de ahí, seguí como monitor, y después como sensei de... Tuve varias escuelas, varias cosas, y bueno... Entonces, bueno, siguió las cuestiones del Aikido ya, y... con el tiempo, eh... todo empieza con una buena idea. Correcto. Pero las ansias de poder, y... y el poder mismo, corrompen veces a las personas. Y bueno, ya después tomaron ciertos rumbos en el Aikido Cuba, que no fueron los más correctos, a mi opinión. Y creo que lo presenten muchos, aunque muchos tienen temor expresarlo por... diversas razones. no se atreven a decir las metades. Pero... Por sus propios intereses. Por sus propios intereses. Sobre todo intereses. Ya en el 2002, eh... abandonó Cuba. Pero anteriormente había tenido el honor, que siempre lo digo. Aparte de practicar otras artes marciales, que hemos practicado juntos, eh... eh... Compartí con personas de... y... cuando empezó el Karate Kenpo, el maestro Miguel Arroyo, que... reside en México, de Arte Filipina hoy en día, fue el primero que... estaba el presidente del Kenpo. Yo siempre aprendí lo que apareciera que me pudiera aportar. Claro. Y bueno, de Taito Ryun, el maestro Arroyo, que gracias a él conocí las raíces de lo que es el Aikido, porque... tenía él... las raíces... y bueno, eventualmente, eh... viajé acá a Estados Unidos, y continué mi práctica aprendiendo, uniéndome con maestros, aprendiendo de todo. Desarrollándote. Exacto. Desarrollándote. Sí, uno siempre tiene un continuo aprendizaje. Exacto. Un aprendizaje. Aunque uno enseñe, no quiere decir... Es decir, uno enseña los conocimientos que tienen otras personas, quizás tengan menos conocimiento, pero uno está en un continuo aprendizaje. Una evolución. Una evolución. Si no te quedas tancado. Ahí. No podemos creer nunca que lo sabemos todos, ninguna rama, ni ninguna... Yo siempre digo mis frases, el primer paso al fracaso, es querer que te lo sabes. Es correcto. O sea, todo. Si eso es lo que tú no vas a aprender, yo aprendes. Entonces, aquí, ¿cómo está, cómo funciona la cosa? Bueno, acá, debo primero decir, que cuando llegué, como muchas personas que venimos a este país, como inmigrantes, vamos, veníamos con una maleta de sueño, por idea, y esos sueños se van manifestando, de acuerdo a que chocas con la realidad. Claro. En Cuba, yo sé que muchos cubanos me están oyendo, y muchos latinos, que pasan en sus países también. Tenemos el pensamiento, de que lo que importa es el conocimiento, y no los títulos. Claro. Y es cierto, ¿no? El conocimiento es importantísimo. Claro, claro. Pero, el no tener los papeles, en un país como este, que de verdad, sí. Papeles, por supuesto, avalados, y no, hay muchos, por ejemplo, certificados, y después que uno sabe quién es, y quién lo dio, y... Que ahora está ocurriendo mucho en Cuba, lamentablemente, y aquí también. Y aquí también. y muchas cosas que... ¿Por qué es más importante el modo de conocimiento? Y me refiero, en Cuba no, porque están yendo personas de otros lugares. Ajá. Vamos a aclarar con esto. Ajá. de conocimiento, o... o de afiliarse, eh... le creen el cuento a cualquier. También sucede personas que... tienen la suerte, como me ha ocurrido a mí, eh... que tenemos personas aquí, que los queremos ayudar, y... a veces no valoran. No hay colcuña, que al mismo palo. Exactamente. Entonces, viene otro que le ofrece algo más, y se... se van con el otro, y después se van con el otro, y al final, se quedan sin nada. Porque cuando das con alguien serio, meter eso, eh... por lo menos en mi caso, yo no voy a poder ser un dado oportunidades. Yo doy una, no la apreciaste, bueno, ahí te queda. Y me duele porque, bueno, es nuestro país, y nosotros queremos ayudar, o hemos querido ayudar. Eh... acá me costó muchísimo, porque yo venía con el conocimiento, pero no tenía los certificados. Aunque, el certificado que yo traje de Cuba, y debo decirlo públicamente, es la realidad. Y el que lo niegue, es un mentiroso. O no lo niega por conveniencia. El certificado que yo tuve de Aikido, realmente que fue el único que, que pude, tener oficialmente, porque nunca me interesó el examen. No me sirvió para nada. O sea, yo lo mostré aquí, a nosotros nos decían en Cuba, que era válido, pero era completamente falso, no servía. Eh... Me costó muchísimo, dándome, a respetar y, a conocer. Claro. O que, inclusive hubieron maestros, que me cerraron la puerta, de federaciones internacionales, y hoy en día me piden, que estén en esa federación. Claro. Porque eso es lo más cómico. Sí, sí, yo también he pasado. Eh... Bueno, con el tiempo, seguí aprendiendo, me seguí uniendo con personas, para aprender. A ver. Y eventualmente, di un seminario en Puerto Rico, y tuve la oportunidad, de conocer al, al Maging, que es una de las categorías, en esta universidad. Claro. Que es como decir, un maestro sabio, un maestro con conocimiento. Porque el hombre es, una enciclopedia, en cuanto al conocimiento, del carácter, de las catas, y de las aplicaciones de las catas. Tradicionales. Eh... Billy Stocking, que radica aquí, en Carolina. Y fue el que me dio la oportunidad. Me vio. Él se sentó, en la parte que me tocaba mirar el seminario. O sea, yo tuve la oportunidad del seminario, junto con él, como instructor. Y en la parte que di el seminario, se sentó en una silla, y me estaba mirando, y se sonreía. Y yo para dentro de mí, dije, Dios mío, este hombre debe estar acabando conmigo. O sea, yo me sentía al lado de él. O sea, un hombre que inclusive, fue el primer americano, después de la Segunda Guerra Mundial, que le fue permitido, él y un grupo, entrar en el Butoku-en de Japón. Porque se consideraba, o sea, los americanos, los invasores. Que lo tuvieron como tres horas, sentado en seis, según me cuentan. En la tabla. Y que cuando se fue a parar, no se podía parar, porque imagínate. Eh... Fue alumno directo de Hamawa sensei, el maestro de espada de la Butoku-kai. O sea, un hombre con un historialismo. Sí, es una personalidad. Y cuando, exacto, cuando terminé mi parte, de lo que yo he enseñado, me puso la mano en el hombro, y me dijo, usted sabe lo que está haciendo. Si una persona como esa, te dice, usted sabe lo que está haciendo, las opiniones de otras personas, no, no, para mí no ha determinado. Entonces, me... eh... hizo la petición, porque él es el... hoy en día, el vicepresidente del acodo, votó por el maestro. En aquel momento, era el representante para Estados Unidos, solamente. Y dijo, yo voto, porque él no entre. O sea, hizo la... la petición fue mal. Y el sensei principal, otro meiji, eh... Sensei Greystone, eh... me admitió, y fui... primero nombrado, como... asesor de todo lo que es, Aiki para Cuba. Debo decir que el sensei Maximo Roy, también es miembro de esta organización, dentro de lo que es Aiki yuyuki, Aiki y Uyuki. Pero en mi caso, me pusieron que todas las artes es Aiki. introducía lo que era Aiki y Uyuki, hay muchas formas Aiki y Uyuki, y Aiki y Uyuki, para Cuba. Ya hoy en día, soy director para Florida, y para Cuba, así lo tengo hoy en día. Aunque me he limitado a hacer cualquier acción con Cuba, debido a situaciones que ya conocemos, y que he decidido esperar el momento propicio, si en algún momento se da. Eh... y fui evaluado por ellos, en... en Washington, en... en la capital de Estados Unidos, en un evento que se hizo. Hubo un tribunal de maestros, de Haku Ryu y Uyuki, que es una forma de Haku Ryu, de Uyuki, de Karate 2, de Aiki. A mí, y a otro amigo cubano, que tuve la oportunidad de poder llevarlo también a esta organización, el sensei Joe Amador, que vive en Carolina del Norte también, y... eh... nos evaluaron, y nos dieron el rango internacional. a él, le convalidaron en aquel momento, el primer down, porque también le habían hecho muchas cosas negativas en Cuba, a través de la asignación, eh... bueno, cosas que suceden allá, y a mí me dieron el Roku down, el sexto down internacional, eh... me reconociéndome también mi escuela, la de Haku Khan, eh... por estos maestros, que son maestros que... y ahí para adelante se abrió el camino, ahí todo el mundo me quería, y sigue trabajando, y me costó mucho, me costó mucho, pero... pero el resultado está ahí, está... inclusive... lo que pasa es que esta es la primera organización, de una solidez, que ellos pertenecían, ya me habían dado las oportunidades, pero... esta fue la primera, que tiene una solidez internacional, increíble... increíble... y... inclusive cuando me fui de Cuba, y quiero señalar esto, se hizo una reunión en la asociación de Cuba, como a los dos semanas de la vez medio, cuando aquello radicaba en... el dojo de... se habían hecho un esfuerzo de La Habana, en esta puerta, en la calle San Isidro, donde se dijo, una reunión dedicada a mi persona, porque yo me había ido de Cuba, para la Aikido cubano, y para muchas personas, que voy a hablar de mí, yo soy como el ajo para el vampiro, eh... hablan de mí sin conocerme, sencillamente repiten lo que estas personas dicen, esta persona que era presidente de la Aikido, en ese momento, dijo, que yo nunca iba a lograr nada, internacionalmente, porque él se iba a encargar de eso, pero, no somos dueños de nadie, y el mundo... y en el caso mío, yo tuve una visión, era muy joven en ese momento, el sensei tuvo una visión también, cuando las artes mixtas empezaron, que no se que hablaba en Cuba, las artes mixtas... bueno, creo que lo que más se veían en los videos de los UF6, cuando empezó, lo primero, y... la locura esa de las artes mixtas, yo empecé a combinar cosas también para el Aikido, sin perder la tradición, porque la gente piensa, cuando... piensa, tú le agregaste algo, ya piensan, se egrizan, ¿no? Es que los grandes maestros, el mismo Royce, el... 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 entonces, eso le daba la facilidad, de poder crear, o desarrollar, o quizás, de combinar, ¿entiendes? unas cosas que fueran más efectivas, por ejemplo, el maestro de Orocano, el fundador de UF6, no lo sacó de la nada, sino, de un fundamento, una cosa que todo puso, y así es con todos los estilos, es decir, que no creo que nadie sea criticado por eso, es el contrario, eso hace la persona grande, eso es decir, hay que reconocer que te desarrollaste, que has desarrollado algo, y que lo estás desarrollando, ¿entiendes? eso es lo más importante. el... en... en Cuba, en el caso de... de nuestra tierra, ¿no? sé que, por los mismos viajes, plantado una semilla por allá, tratando de que germinar, yo lo he intentado en tres ocasiones, las tres ocasiones... ahora tengo un buen proyecto para la gente de Cuba, tú verás, lo que hace falta es que allá, nos apoyen, nos apoyen, hubieron personas que con malas intenciones, trataron de destruir, de hecho destruyeron las escuelas que había, no, la situación también, pero bueno, esperemos que un futuro pueda ser, pero no, la isla para que vuelva a germinar la... claro, estamos hablando, no, esto es una cuestión de... o sea, es más bien una cuestión de ignorancia, de personas, de envidia, de la misma gente que están en el rol del deporte, y las cosas, del liderazgo, de todo el mundo, o sea, eso es lo que ha afectado, este mundo, no es otra cosa. yo le podría dar un consejo, sé que muchos cubanos van a ver esto, personas que están en la isla, señores, investiguen bien, de dónde vienen las escuelas que le prometen ayuda, ok, hay personas que vienen con buenas intenciones, hay personas que vienen a engañarlos, si tienen un maestro serio, y no me estoy hablando en mi caso, pero, yo lo mío lo demuestro, y el que me trate, sabrá como soy, hay veces eso es muy directo, pero yo creo que eso es lo importante, ser directo y no ser mentira, claro, pero por favor, si tienen un maestro, que les está tratando de ayudar, que está con ustedes, de verdad, a pie del cañón, como decimos nosotros, no se vayan con cualquiera, primero, desmerita la labor, de ustedes, eh, y quieren a la persona, que lo que está ayudando, pierden la mitad, pierden la mitad, ya no pueden contar con esa persona, que a lo mejor, por el que lo dejaron, no vale la pena, eh, muchas personas, menosprecian al cubano, el cubano tiene un gran talento, para las artes marciales, pero sabemos la necesidad, y mucha gente se aprovecha de esa necesidad, sean inteligentes, investiguen lo más que puedan, si no tienen forma de comunicarse, de investigar, averigüen con personas que están afuera, o pidan información, ok, que al final todos somos cubanos, y lo que queremos es progresar, y nosotros que estamos aquí, queremos que nuestra gente en Cuba, también, y no es cuestión política, no es cuestión nada, claro, y lo peor que puede hacer una persona, es vincular a alguien, con problemas políticos, a través de destruirle, la misión que está haciendo, como me dice, nosotras vamos al deporte, a hacerse marcial, y luchamos, para nosotros, y para la gente, que tenemos la edad, ha sido un placer, un honor, estar con nosotros aquí,